El presupuesto ha ido a la alza, que no somos, antes representábamos nosotros como Baja California el 35% en esa mezcla de recursos, ahorita estamos alrededor del 47% del recurso estatal y la diferencia el 53% de recurso federal. Nosotros vamos creciendo en esa parte. La participación que tiene Baja California en la agricultura al año es alrededor de los 18.500 millones de pesos valor económico de lo que se genera en el Estado y en el caso de la producción pecuaria es alrededor de los 8.500 millones de pesos. Si sumamos lo que ha pasado en estos 5 años andamos una aportación del sector agroalimentario de Baja California de los 125.000 millones de pesos. Tenemos varios cajones y columnas en los cuales tenemos que estar trabajando y estamos muy enfocados con los pequeños y medianos productores. ¿Por qué? Porque esos son los que más acompañamiento necesitan de los gobiernos para poder desarrollar y crecer sus empresas. Los grandes productores lo que necesitan es acompañamiento y gestión de las cuales también nosotros estamos muy muy comprometidos. Tenemos modelos de priorización, no queda a criterio de ningún funcionario cómo se deben de distribuir los recursos. Tenemos un Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable que es mandato de ley federal donde nos reunimos periódicamente todas las instancias de gobierno todos los sectores productivos del sector agroalimentario a definir lo que es la política pública respecto al presupuesto anual. Y eso nos ha llevado a tener modelos de priorización hacia donde nosotros debemos de ir canalizando nuestros recursos.